Con Derek Carr, los Saints podrán ganar fácilmente la División Sur de la Conferencia Nacional. Pero también los Falcons, que se reforzaron muy bien en la off-season, les alcanzará para competir en una débil Conferencia Nacional. Del otro lado tenemos a los Tampa Bay Buccaneers. Veremos cómo les va en la era post-Tom Brady y con Baker Mayfield en los controles. ¿Podrán dar algunas sorpresas en la temporada? El día de hoy estaremos platicando acerca de la previa a la temporada NFL 2023 de la División Sur de la Conferencia Nacional. Donde tenemos a los Tampa Bay Buccaneers, a los Saints, a los Panthers y también tenemos por ahí a los Atlanta Falcons. También en el canal pueden encontrar el resto de las previas. Y hablamos básicamente sobre toda la Conferencia Nacional, perdón, sobre toda la Conferencia Americana. Desde la División Norte, Oeste, Este y también la División Sur. Y también ya empezamos, bueno, empezamos con la Conferencia Nacional, con la División Oeste. Todos esos episodios los pueden encontrar en el canal y como quiera los dejaré en el link de la descripción. Pero bueno, sin más que decir, mi nombre es Marcelo Lozada. Vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar con el equipo de los Falcons, con las principales incorporaciones. Aquí Jesse Bates es el que más, es el nombre que más sobresale por la estrella que es. Pero David Ongemata también es un gran tackle defensivo, que creo yo que va a aportar muchísimo en contra del jugador terrestre. Asimismo, para poder darle más profundidad a los tackles defensivos. Caden Ellis como lanebacker me emociona, como este potencial que tiene todavía. Taylor Hennig como coreback también es alguien bueno, que va a aportar más que nada como backup, este, bueno, como backup de este, de Desmond Reader. Y de ahí en fuera, del resto de los jugadores también, creo que van a complementarse muy bien a un roster que tiene piezas interesantes. Pasemos ahora con las renovaciones más importantes. Chris Lindstrom, sin duda alguna, era la prioridad para retener en la agencia libre Caleb McQuarrie. Lorenzo Carter, Bradley Pinion, el despejador o el punter. También Germani Fidi y por último, Cornel Armstrong. La verdad es que la línea ofensiva era la prioridad para ese equipo de los Falcons en las renovaciones más importantes, con Chris Lindstrom y con Caleb McQuarrie que está por ahí. Salidas más importantes, Chuma Doga y Marcus Mariota, que estos dos jugadores creo que son bastante reemplazables. Pasemos con el draft, ya que en la primera ronda tomaste nada más y nada menos que a Villan Robinson. Uno de los mejores talentos del draft, no nada más en la posición de running back, sino en general de ese draft. Y uno de los mejores talentos que ha habido en la posición de corredor en los últimos años. En la segunda ronda, Matthew Bergeron de Syracuse. Me encanta este jugador, la agresividad que presenta para el juego terrestre. Es un jugador el cual fue tackle ofensivo en el colegial, pero ya está proyectado para ser guard ofensivo. Creo que le queda perfecto por la agresividad y para tener menos responsabilidad en la posición de tackle ofensivo. Ahora, también Zach Harrison como edge. Clark Phillips como cornerback, que me encanta este jugador para ser un nickel cornerback de Utah. Este jugador, Damarco Hellams en Safety de Alabama. Y por último, Joe Vagón, Wynn, guard ofensivo de South Carolina, que también añade muchísima profundidad. Que este último jugador, este guard ofensivo de South Carolina, es alguien que también se especializa para atacar el juego terrestre como guard ofensivo. Pasemos con el roster, que es lo mejor. Nada más y nada menos que el ataque terrestre. Y en serio, ahora tienes dos jugadores muy muy importantes, que van a ser muy importantes para el ataque terrestre. Con William Robinson, que se esperan muchas grandes cosas de este jugador, que fue tomado en el pick 8. Y también de Tyler Algier, que está por ahí. Cordarrell Patterson no se nos olvida, que es el tercer corredor de este equipo, que te da esta doble dimensión. Como receptor, como regresador de patadas, como también como corredor. Y este trio de running backs, en serio, promete muchísimo este trio de running backs. Más que nada que está encabezado por William Robinson, un talento que para muchos es generacional. Ahora, pasemos con lo peor. Que lo peor, yo pongo el cuerpo de wide receivers. Y no es por demeritar y despreciar lo que hizo Drake London la temporada pasada. Que Drake London tiene todo el potencial del mundo este jugador. Pero de ahí en fuera, Matt Collins, Cody Miller, tienes a Kadaril Hodge, a Josh Ali, a Penny Hart. O sea, en serio, el cuerpo y la profundidad del cuerpo de wide receivers es muy, muy limitada. Yo nada más me quedaría con dos jugadores, Matt Collins y con Drake London. Pero de ahí en fuera, no tienes a nadie más. También, pasemos con la secundaria que es el interrogante. ¿Y por qué le pongo como el interrogante cuando trajiste a Jesse Bates, cuando tienes a Jeff Okuda? Y por eso mismo, porque trajiste a Jesse Bates en una pieza estelar a la defensiva secundaria. Pero Jeff Okuda no ha demostrado mucho. Tienes a AJ Terrell, que también me emociona este jugador, lo que puede llegar a ser con un gran safety como Jesse Bates. Pero AJ Terrell, la temporada pasada, tuvo muchos ups and downs en muchos puntos de la temporada. De ahí en fuera, tienes a Dee Oldford. Tienes a Trey Flowers, como los otros cornerbacks. Richie Grant, como strong safety. Que es alguien que todavía tiene el potencial, pero que todavía termina de desarrollarse. O sea, hay muchos interrogantes, muchos jugadores los cuales no han demostrado mucho. Pero el potencial sigue estando ahí. Y si todo cuaja, y si todo sale bien, esta defensiva secundaria puede ser una de las 7 mejores de la NFL. Pero por eso lo pongo como el interrogante. Porque creo yo que tiene ese potencial, pero todavía no demuestra nada. Pasamos con el jugador overrated. Inclusive por mí, Kyle Pitts es alguien que no ha demostrado mucho. Que ha tenido muchos buenos juegos, pero al mismo tiempo tiene de repente juegos donde desaparece. Y en parte es por el sistema de Arthur Smith, que no simplemente no les da el balón a estas estrellas que tiene. Pero la verdad es que este jugador, bueno, fue el top 5 del draft hace unos cuantos años. Como este gran Tyrant generacional de 6 PS6, que tenía un físico espectacular. Que tenía estas yardas after catch. Que básicamente era un receptor elusivo disfrazado de un Tyrant. O sea, pero simplemente no ha demostrado mucho. Y la pasada temporada decepcionó bastante. Underrated. Y creo yo que lo más underrated es la línea ofensiva. Esta línea ofensiva es muy, muy buena. En serio, tienes a Matthew Bergeron, a Jack Matthews, a Drew Dallman, a Chris Listro, a Kalev McGarry. O sea, esta línea ofensiva, para mí, para mi gusto, es una de las 10 mejores actualmente de la NFL. Y más que nada por el esquema ofensivo. Que, bueno, tienes un esquema ofensivo que te beneficia mucho como línea ofensiva. Y el breakout year, yo le doy a Caden Ellis. Y también iba a poner a Desmond Reader. Pero, Desmond Reader sí le iba a poner como la interrogante. Pero este equipo, bueno, en este equipo tienes a Caden Ellis. Que es un linebacker que había demostrado muy buenas cosas la temporada pasada con el equipo de los Saints. Se va, emigra al equipo de los Atlanta Falcons. Y creo que pueden encontrar una pieza que está pasando muy por debajo del radar. Porque es alguien muy completo en todos los sentidos en la posición de linebacker. Pasemos ahora con el calendario. En la primera semana vas a iniciar con una victoria en contra de los Panthers. Pero después de eso vienen tres derrotas consecutivas. En contra de los Green Bay Packers. En contra de los Lions. Y en contra de los Jacksonville Jaguars. Después de eso, creo yo que van a venir tres victorias consecutivas. En contra de Houston, Washington y Tampa Bay Buccaneers. Pero te vas a enfrentar a la parte un poco complicada del calendario. Entre comillas, más que nada por los Tennessee Titans. Que creo yo que vas a perder este partido. Después de eso, vas a enfrentar también a Sota de Arizona. De aquí yo creo que solamente vas a ganar los dos. Antes de llegar a la semana 11. Que es tu semana de descanso. Y vas a finalizar la temporada. O mejor dicho, los siguientes cuatro partidos. Creo yo que los puedes llegar a perder. Inclusive, creo que sí los voy a ganar en contra de los Saints. O inclusive de los Panthers. Pero son duelos divisionales un poco más complicados de predecir. Yo les doy en los siguientes cuatro partidos. Al menos una victoria. Para finalizar la temporada. En los últimos tres partidos. Con una sola victoria. Y solamente en contra de los Indianapolis Colts. Finalizando la temporada solamente con ocho victorias. Y nueve derrotas. Muy posiblemente dejándolos fuera de los playoff. Es mi predicción que yo le veo a este equipo. De los Atlanta Falcons. Ahora pasamos con los Panthers. Que tuvieron muchas incorporaciones en la agencia libre. Miles Sanders. Hayden Hurts. Shai Trull. Von Bell. Andy Dalton. D. Shark. Y también por ahí está Adam Thielen. Y el pass rusher Justin Houston. Me gustó mucho los que llegaron. Más que nada Miles Sanders. Que es un gran jugador. Las renovaciones más importantes. Jack Thompson. También Bradley Bozeman. Eddie Peñero. Y Henry Anderson. Aquí. Creo que más importante es Jack Thompson. Que creo que ha demostrado muy buenas cosas. Como el inbaker. Ya casi tiene 30 años de edad. Pero sigue estando a un muy buen nivel. Pasamos con la salida de jugadores más importantes. DJ Moore. Claramente. Con ese trade que se hizo por el primer pick global. PJ Walker. John The Foreman. Corey Lielton. Sam Darnold. Y Zane Gonzalez. De aquí. El más importante. Creo yo. El que más vas a extrañar. Es DJ Moore. Si no de alguna. Pasemos con el draft. Ya que. Este equipo de los Panthers. Seleccionó a Bryce Young. Que para muchos fue una selección muy criticada. Creo que fue. Quizá la selección correcta. En el tema del tamaño. Y la durabilidad. Es un tema muy importante. Que no vamos a tocar un poco más adelante. Pero en serio. Este jugador. Ha demostrado buenas cosas. Las intangibles. Este. Esta presencia en el pocket. Como le dicen. No cualquier core value tiene. Pero el tamaño. Es muy importante. La estabilidad. Bueno. Mejor dicho. La. El físico. Y la durabilidad. Que tal el físico. Es algo que este jugador no tiene. Pasemos ahora. Con el pick número 2. O en la segunda ronda. Jonathan Mingo. Me gusta ese jugador. La tercera ronda. DJ Johnson. Un edge. Que fácilmente lo pudieron haber agarrado. Inclusive en la cuarta. En la quinta ronda. Chandler Zavala. De un guardia ofensivo. De NC State. Me gusta este jugador también. Y por último. Jamil Robinson. Safety. De Florida State. Es un draft. Que tiene buenos elementos. Chandler Zavala. Creo yo que. Fue un gran robo en el draft. Creo yo que. Fue una selección. Muy buena. Este jugador. Pero por el tema de las lesiones. Ya que por algo. Bajó bastante. Y fue por el tema de las lesiones. Y DJ Johnson. Creo yo que lo pudiste haber agarrado. Inclusive en la quinta ronda. Jonathan Mingo. Tiene todo el potencial. Pero ha sido muy inconsistente. Y el tema de Bryce Young. Es un tema que genera muchas dudas. Pasemos con el roster. Lo mejor. Y aquí no quise englobar como tal. Bueno. No quise englobar como tal. Y es la defensiva. La defensiva del equipo de los Panthers. Es una unidad que está bastante infravalorada. Ya que tiene jugadores como. Bueno. Jugadores como Jeremy Chin. Shaq Thompson. Tienes ahí jugadores como Derek Brown. Tienes a Brian Burns. O sea. En serio. Es una unidad que tienes a muchos muy buenos jugadores. Jason Horn. Que también está por ahí. Y la verdad es que creo yo que la puse muy bien. Como esta unidad que es lo de lo mejor de la NFL. Bueno. No de lo mejor. Pero sí una unidad. La cual le va a estar salvando varios juegos. Para este equipo de los Panthers. Y para mi gusto. Es lo mejor. Lo peor. La línea ofensiva. Y esta línea ofensiva. No solamente se ha visto mal. En pretemporada. Sino también. Se ha visto mal en cuanto a nombres. Tienes a Aiken Ekuonu. Que como tackle izquierdo. La verdad es que ha tenido. Juegos bastante malos. Y juegos muy regulares. Tienes a Brady Christensen. Que también como hogar ofensivo. No me emociona. Bradley Bozman como centro. Es alguien regular. Tienes a Cody Mace. Y a Taylor Motown. Taylor Motown le sale muy bueno. Pero. Es una línea ofensiva. Que genera demasiadas dudas. Para la calidad. Y el físico de tu core. Va como es Bryce Young. Así que. De ahí en fuera. Creo que la ofensiva. Tiene buen talento. Pero la línea ofensiva. Que de ahí parte todo. O sea. La verdad es que. Tienes demasiadas interrogantes. Y me atrevería a decir. Que es lo peor. La interrogante. Yo pongo a Bryce Young. Por el tema del tamaño. Durabilidad. Y por las armas ofensivas. Que tiene alrededor. Más que nada. Por esta frontal. Por esta línea ofensiva. Que tienes. Que te va a proteger. Si te va a dar suficiente tiempo. Si te va a estar llegando. Las lesiones que conlleva. En cuestión del tamaño. Y no es lo mismo. Jugar. Con chavos de 20. 23 años. Más o menos en promedio. En la universidad. A estar ahora sí. Con adultos. De casi 40. Si no preguntan a Tom Brady. Que te van a estar. Casi casi persiguiendo. Para poder. Arrancarte el balón. Y poder taclearte. Y dañarte. Aunque. Eso de dañarte. Pues es secundario. A las tacleadas. Así que. Es un tema muy importante. Por eso lo pongo. Por la durabilidad. Que vaya a tener. En esta interrogante. Overrated. Adam Thielen. Y Adam Thielen. La verdad es que ya no es alguien. Bueno. Ya es alguien que ya pasó. Sus mejores temporadas. Y creo yo que. No puede ser. Adam Thielen. En pleno 2023. Tu principal receptor. Ahora. Pasamos como. Underrated. Y Jason Horne. Me encanta este jugador. Lo puse como. Top 10 de la NFL. En cuanto a su posición. En serio. Es alguien que tiene instintos. Alguien que es agresivo. Alguien que tiene brazos largos. El físico. Y es alguien. Físico. Físico en su juego. Y físico en todos los sentidos. Que tiene. Es un. Soss Garner. Creo yo. A una menor escala. Y es alguien que me emociona. A ver. Cómo puede complementarse. Ahora si sano. En esta defensiva. Y el breakout gear. O el breakout player. De este equipo. Es Frankie Lobo. Puede ser como Pat Rocher. Como lanebacker. Taclea. Intercepta. Fumble. Bueno. Hace. Provoca fumbles. Recupera. Es alguien que está en todos lados. Y no tiene tanto renombre. Y es alguien que creo yo. Que en esta temporada. Lo van a utilizar de unas formas. Muy. Muy. Muy buenas. Pasemos ahora si. Con el calendario. Que creo que. Este equipo. De los Panthers. Van a perder. Sus primeros cuatro partidos. En contra. Atlanta. Los Saints. Seattle. Y también los Minnesota Vikings. Pero después. En contra de Detroit. No sé por qué me huele. Que este equipo de los Panthers. Podría ganar este partido. Contra Miami. No le veo posibilidad. Miami es un. Es un rival superior. En todos los sentidos. En la semana siete. Es su semana de descanso. Houston. Indianapolis. Chicago. Son tres rivales. A modo. Deberían de ganarlos. Después dos derrotas. En contra de Dallas. En contra de Tennessee. Dos defensivas. Que van a aplastar. A Bryce Young. Y después Tampa Bay. Y New Orleans. Que lo podrían ganar. Pues se podrían ir. Uno y uno. En la división. Así que. Si lo veo muy factible. Pero por último. Atlanta. Green Bay. Jacksonville. Tampa Bay. Yo creo que también. Uno y uno. Yo si los veo perdiendo. Los últimos cuatro partidos. Máximo. Ganando uno. Finalizando la temporada. Con un récord de seis ganados. Once perdidos. Y la verdad es que no los veo. No los veo empezando muy bien. En la era. Frank Reich. Y Bryce Young. En este equipo de los Panthers. Pasemos ahora sí. Con los Saints. Que los Saints hicieron muy bien la labor. Con Derek Carr. Con Kellen. Con Kellen Saunders. También con Nathan Sheffield. Perdón. Con Nathan Sheppard. Jamal Williams. Jonathan Abraham. Y Jimmy Graham. La verdad es que. Las incorporaciones. Las dos más importantes. Derek Carr y Jamal Williams. Derek Carr por fin. Este equipo de los Saints. Tiene un buen quarterback. En unas cuantas. Unos dos años. Desde que se retiró Derek Carr. Perdón. Desde que se retiró. Se retiró Drew Brees. Y ahora Derek Carr. Va a tomar ese mando. De quarterback uno. En este equipo de los Saints. Renovaciones más importantes. Michael Thomas. James Winston. También Taron Passanon. Que este jugador es un ala defensiva. JT Gray. Que es un safety. Jawen Johnson. Un ala cerrada. Blake Gilligan. Que es un. Es el despejador. Gay Cameron Jordan. Que es uno de los mejores jugadores. De este equipo de los Saints. Y la verdad es que. En cuanto a renovaciones. En cuanto a incorporaciones. Lo hicieron muy bien. Este equipo de los Saints. Salidas más importantes. Y aquí lo más. Lo que más hay que destacar. Es David Ondiemata. Cady Nellis. Shai Turrell. Andy Dalton. Y Marcus Davenport. También tienes por ahí. Andy Dalton. Adam Traumann. También tienes a Justin Evans. Deonti Harty. Pero la verdad es que. Lo más importantes. Son a la defensiva. Que son jugadores. De los cuales eran derrotación. E importantes. Pasemos con el draft. Me gustó el draft. Que hizo este equipo de los Saints. Pero no me encantó. Es un draft. El cual es bueno. Pero no espectacular. Brian Brissi. Me encanta ese jugador. Sí. Pero el tema de las lesiones. Es algo a considerar. Ya que este atacle defensivo. De seis pies. Cinco. Nada más. Y sale en agresivo. Con un primer paso explosivo. Pero. Que el tema de las lesiones. Lo ha maltratado mucho. Cuando estuvo en Clemson. También está ahí a Fosky. De Edge. De Notre Dame. Este es. A la defensiva me gusta. Para añadir más rotación. Kendrick Miller. De TCU. También. Alguien que va a ser complementado. Complementó. A Jamal Williams. A principio de la temporada. Por el tema de la suspensión. De Alvin Kamara. Y también tienes ahí. A Nick Saldiviri. Que es un tackle ofensivo. Que me emociona este jugador. Para añadir más profundidad. Y. Si hace bien las cosas. Creo que. Inclusive puede ser titular. En la. Este. Bueno. Posteriormente. En la temporada. Después a Jake Keener. Como coreback. De Fresno State. No sé por qué lo tomaron. En la cuarta ronda. Teniendo una calidad considerable. De talento. En esta cuarta ronda. Jordan Howden. De Safety. De Minnesota. En la quinta ronda. También está por ahí. Y A.T. Perry. De War Receiver. De Wake Forest. Un draft. Que en las primeras rondas. Lo hiciste muy bien. Después lo demás. Fue más que nada. Para traer más talento complementario. Vayamos con el roster. Que es lo mejor. Nada más y nada menos que. Derek Carr. Y Derek Carr. Es uno de los mejores. Bueno. No es de los mejores corebacks. Es el mejor coreback de la división. Claramente. Es uno de los 17. Uno de los 15 mejores corebacks. Estaría en la discusión. En ese aspecto. Pero Derek Carr. Te trae otra dimensión. Que no tenías. Ni con James Winston. Ni con Andy Dalton. Ni con Tyson Hill. O sea. Creo yo que. Es un tema muy importante. Que ahora si tienes más. Más estabilidad. En esta posición. Y de que este. Chris Olave. Lo agradece muchísimo. También. Lo peor. Titan. Adam Trauman. Tienes al experimento. Tyson Hill. Tienes a Foster Monroe. Jimmy Graham. Creo yo que es lo peor. Pero tampoco es como que encuentre. Una pieza. Importante. Que sea. La debilidad principal de este equipo. Puse el cuerpo de Titans. Porque no me emociona. Jimmy Graham. Sí. En pretemporada. Tuvo una muy buena jugada. Una. Pero de ahí en fuera. Foster Monroe. Recordemos que está lidiando con un tema. De una enfermedad grave. No estoy al tanto. Si ya se ha recuperado el 100. Pero Tyson Hill. Por ejemplo. Es un arma ofensiva. No lo podemos catalogar como tal. Como Titan. Y Jawan Johnson. Nunca ha demostrado nada. Pasamos ahora con la interrogante. Michael Thomas. ¿Por cuándo lo veremos sano? ¿Cuándo lo veremos ahora sí? En el campo. En el field. O sea. En serio. Este jugador. Cuando está sano. Puede añadir una profundidad. Un aspecto. Al cuerpo de receptores. Que no cualquier equipo tendría. Con Michael Thomas. Y con Chris Olave. Por ahí. Ahora. Pasamos con el jugador. Overrated. Que yo puse. A Alvin Kamara. Y Alvin Kamara. También. Sus mejores temporadas. Ya pasaron. Alguien que sí. De repente. Tenía escapadas. De más de 50 yardas. Eludiendo. Esquivando. También. Con tacleras fallidas. Provocando tacleras fallidas. Pero. Ya no está más. Ese Alvin Kamara. Básicamente ya le alcanzó la edad. Y ya no está en sus mejores temporadas. Para mí. En mi opinión. Ya no es uno de los 10 mejores. En su posición. También. Underrated. Cameron Jordan. Y Cameron Jordan. Es alguien que también. Merece más respeto. Por la liga. Alguien que ha sido súper productivo. Sacs. Tras sacs. Temporadas. Temporadas. Exitosas. Tras temporadas. Exitosas. Es alguien que ha sido. Muy muy bueno. Y consistente. En la posición de Parrosher. Para el equipo de los Saints. El breakout year. Espero. Una súper temporada de Chris Olave. Al menos 1300 yardas. Unas mínimo de 80 recepciones. 8 touchdowns. En serio. En serio. Este jugador. Ahora sí tendrá. Un buen coreback. En los controles. Pasamos con el calendario. Que van a iniciar perdiendo. En contra de Tennessee. Pero yo creo que este equipo. De los Saints. Le seguirán 3 victorias consecutivas. Panthers. Green Bay. Y Tampa Bay. Para después. Encontrarse con los Patriots. Y creo yo que. Aquí podría venir una derrota. Un poco dolorosa. En contra de Houston. Son superiores en todos los sentidos. Jacksonville. Yo creo que van a perder. 3 victorias consecutivas. Indianapolis. Chicago. Y Minnesota. Para después. Después de su semana de descanso. En la semana 11. Desde. En la semana 12. A 13. A 14. Atlanta. Detroit. Y Carolina. Son 3 derrotas consecutivas. Dos rivales divisionales. Y un equipo de Detroit. Que se les podría complicar. En estas instancias de la temporada. Y por último. Vas a finalizar la temporada. Con 3 derrotas consecutivas. New York Giants. También Los Angeles Rams. Y por último. También los Tampa Bay. Y finalizar la temporada. En contra de los Atlanta Falcons. Que yo creo que vas a perder. Este partido. Para finalizar la temporada. Con un récord de 10 ganados. 7 perdidos. Y lo más probable. Lo más más probable. Es que entras a los playoff. Con una gran defensiva. Con una ofensiva. Que ahora sí tienes un buen coreback. Con un Chris Olave. Que está demasiado underrated. Me emociona mucho. Este equipo de Los Saints. Y el calendario. Está demasiado modo. Y fácilmente. Pude haber. Agregado unas dos victorias más. Pero me conformo. Con estas 10. Porque creo yo que. Podrían fail. Podrían tener ahí. Un fail. En algunos. En algunos partidos importantes. Contra rivales. Un poco inferiores. Pasemos con los Tampa. Bay Bucaneers. Baker Mayfield. Greg Gaines. Chase Edmonds. Y también. Chase McLaughlin. Fueron las principales incorporaciones. De este equipo. De los Tampa Bay Bucaneers. Baker Mayfield. Creo que está bien. Para tener profundidad. Para tener. Alguien con estabilidad. Más que nada. Es la palabra. Estabilidad. En la posición más importante. Como es la de coreback. Renovaciones más importantes. Jamal Dean. Labonte David. Aaron Stiney. Y Anthony Nelson. La verdad es que. Me encantó. Me encantó. Por el equipo. De los Bucaneers. Que retuvieran. A Labonte David. Pero. No. Por el tema. Labonte David. Por el mismo jugador. Me hubiera gustado. Verlo en los Chiefs. En los. No sé. En los mismos Eagles. En otro equipo. Que ocupara. De sus servicios. Y estar contendiendo. Ahora sí. Por otro Super Bowl. Y consolidarse más. Como uno de los mejores. Lanebackers. En las últimas. En las últimas dos décadas. Me atrevería a decir. Salidad de jugadores. Scottie Miller. Shaq Mason. Mike Edwards. Blaine Gaber. Rakim. Rakim Nunez. Roches. Y también. Keanu Neal. De aquí lo más importante. Shaq Mason. Creo yo que es un muy buen guard ofensivo. Que se te va. De este equipo. De los. De los Bucaneers. Pasemos con. El draft. Que el draft también. Fue bastante movido. Galalia Canzi. Que en la primera ronda. Como tackle defensivo. Me gusta este jugador. Primer paso explosivo. Presiona muy bien al coreback. Es agresivo con las manos. Me gusta. Este Bull Rush. Que tiene. Es alguien que va a aportar muchísimo. Desde el centro de la línea defensiva. También Cody Mock. Como tackle ofensivo. En la segunda ronda. De North Dakota State. Es alguien que me emociona este jugador. De hecho. Un dato curioso. Es que le faltan los tres dientes. De adelante. Que se los va a poner después. De que termine de jugar. Fútbol americano profesional. Pero bueno. Cody Mock. Es una verdadera bestia. Es alguien que fue. Tackle ofensivo. Pero que creo yo que va a ser. Bueno mejor dicho. Ya está proyectado para ser. Gar ofensivo. Y sería una belleza. Y una verdadera joya. Para este equipo. De los Tampa Bebucanils. De allá. Diaby. Un edge de Louisville. También si. Siris Bozzi. Dennis. Lanebacker de Pittsburgh. También tienes a Payne. Durham. Tyren de Purdue. Josh Hayes. De D-back. De Kansas State. Trey Palmer. White recibe de Nebraska. José Ramírez. Que ya lo cortaron. Edge de Eastern Michigan. Un draft bastante bueno. Un draft en el cual. Agregaste muchísimo valor. En varias posiciones importantes. En un roster. Que tiene una base sólida de talento. Pero que la posición más importante. No la tienes de todo cubierta. Ahora pasamos con el roster. Que lo mejor es el front seven. Y lo mejor. De este equipo. De los Tampa Bebucanils. Básicamente es el front seven. Tienes a Logan Hall. A George Tryon. A Vita Bea. A Kalaya Kenzie. Tienes a David White. A La Bonte David. Más que nada. David White es un gran complemento. Pero no es el mejor lanebacker. De este equipo. El front seven. Luce muy muy cargado de talento. William Goldstone como tercer. Bueno. Con la rotación de los. De los Defensive Benz. Me emociona este front seven. Con la ayuda que va a proveer. A este equipo. De los Tampa Bebucanils. Ahora pasamos con lo peor. Que también lo peor. Es el cuerpo running backs. Que no tienes a nadie más. Rashad White. Es alguien regular. Chase Edmonds. Ha estado. O sea. Votando de equipo por equipo. Que Sean Bone. Es un boss del draft. Y Sean Tucker. Como cuarto running back. No me emociona. Para nada. Sigue siendo. Una de las peores unidades. En el juego terrestre. Esta ofensiva del equipo. De los Tampa Bebucanils. Y también. La línea ofensiva. Luke Udiki. Cody Mock. Robert Hainsey. Matt Filler. Tristan Wirth. También. Es una combinación extraña. Que podría funcionar. Pero también. Creo yo que podría ser. Una de las 10 peores. Líneas ofensivas. De la NFL. Sin contar. O sea. Dejando fuera a Tristan Wirth. Que ahora está de tackle derecho. Y veremos. Como funciona. Como tackle izquierdo. Ahora. Pasemos con. La interrogante. Baker Mayfield. Que también va a funcionar. El cuerpo de corebacks. También con Kyle Trask. O sea. En serio. Baker Mayfield. Es alguien que tiene toda la actitud. Es alguien que tiene. El temperamento. La. La emoción. La. Ese. 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 Intangible. Que no cualquier coreback tiene. Y que no cualquier jugador tiene. Pero. Ya cuando. Tratas de que lo refleje. En el campo. Si deja mucho que decir. En muchos aspectos. Overrated. Devin White. Y Devin White. En serio. Tiene. O sea. Para muchos. Es uno de los 5 mejores. Lanebackers de la NFL. Para mí. No entra ni siquiera en el top 20. Es un lanebacker. El cual. Se pierde en cobertura. Lo único que sabe hacer. Es blitzear. La verdad es que. La Bonte David. Ha hecho una gran labor. Coachándolo. Y. En cierta forma. Guiándolo. Para tener buenas temporadas. Buenas temporadas regulares. No espectaculares. Con. Muchos altos y bajos. En ciertos partidos. Y que. Por PFF. Es uno de los peores calificados. En la posición de lanebacker. Pasemos ahora. Con el jugador. Underrated. Que es precisamente. Su compañero. De posición. Como es la Bonte David. Alén que ha hecho muy bien la labor. En las últimas décadas. Alguien que. Ha sido muy bueno. En contra del jugador. Alguien que también. Se ha mantenido. A lo largo de las temporadas. Me emociona este jugador. O sea. No me emociona como tal. Porque ya es una realidad. Pero es alguien que simplemente. No es tan apreciado. Por la NFL. En general. Ahora. Pasamos con el breakout player. De este equipo. De los Bucaneers. Que es. Joe Trion. Shoyinka. En serio. Este jugador. Ha demostrado buenas cosas. Viene de buenas temporadas. Pero. Esta es la season. En 2023. Donde tiene que demostrar. Porque fue tomado en el primer pick. Bueno. Mejor dicho. En la primera ronda. Hace unas cuantas temporadas. Y creo yo que. Con todo el talento que tienen. Lo van a conseguir. O mejor dicho. Lo va a conseguir. Este jugador. Ahora. Pasemos con el calendario. Que es un equipo. Que de una vez adelanto. Es difícil. O sea. Difícil de predecir. Por el tema. De que tienes muy buen talento. Mike Evans. Chris Godwin. Kate Ohton. Tienes una muy buena. Defensiva en general. Como tienes ahí. Con Devin White. Con la Monte David. Con Joe Trion. Con Chuck Barrett. Con Carton Davis. Con este. Ah. Con este safety. Que se me da el nombre. Con Antoine Winfield Jr. Pero. En serio. Bacon Mayfield. Es un up and downs. Es un boom or bust. Veremos que tal se desarrolla. En la primera semana. Creo yo que van a perder. En contra de Minnesota. Después. Una victoria. En contra de Chicago. Una derrota. En contra de Philadelphia. Una victoria. En contra de los Saints. Y para la semana 5. Vas a tener un récord. De dos ganados. Dos perdidos. Lo cual está bastante bien. Después. En la semana 5. Tu bye week. Pero después. Son tres rivales. Un poco a modo. Entre comillas. Detroit. Atlanta. Buffalo. Creo yo que solamente ganas uno. Después de eso. Siguiendo otros tres partidos. Con un rival a modo. Que solamente creo yo que vas a ganar uno. En contra de los Houston Texans. Y después. Vienen tres victorias consecutivas. Atlanta. Carolina. Y los Indianapolis Colts. Para finalizar la temporada. Con. Tres derrotas. Y solamente una victoria. La victoria. Creo yo que puede ser en contra de los Saints. O en contra de los Panthers. Pero Green Bay. Y Jacksonville Jaguars. Creo yo que los vas a perder. Finalizando. Finalizando la temporada. Con un récord de ocho ganados. Y nada más y nada menos que. Nueve perdidos. Para. Este equipo. De los. Tampa Bay Bucanils. Y peleando fuertemente. Por la división. O mejor dicho. Estar peleando fuertemente por la división. En la recta final. Más que nada. Atlanta. Tampa Bay. Y los Saints. Podrían estar peleando la división. Pero. Atlanta si los veo un poco más. Con menos de talento. Y también con un poco más interrogantes. Pero los Tampa Bay Bucanils. Es un equipo que tiene. También varias posiciones claves. Con talento especial. Pero la verdad es que son. Equipos. Que no tienen mucho rumbo. Más allá del 2023. Inclusive. Más allá de la semana 13. Ya estaríamos viendo. Unos cuantos. Juegos que estarían saliendo. De esos respectivos equipos. Si es que las cosas no salen tan bien. Como estoy pronosticando. Pero bueno. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. En los siguientes días. Estaremos platicando. Cerca de la previa. A la temporada NFL. De la división norte. De la conferencia nacional. Y finalizaremos con la división. Esta es la conferencia nacional. También. El día martes o miércoles. Estaremos subiendo. Los picks y predicciones. A la primera semana. De la temporada NFL. De 2023. Y también estaremos platicando. Cerca de los power rankings. Para la primera semana. NFL 2023. Que ya empieza esta temporada. Ya empieza la NFL. Con el primer partido. Los chips en contra. De los Detroit Lions. Que emocionan a muchos. La verdad. Que ya estaremos hablando. Sobre esos Detroit Lions. En el siguiente episodio. Pero bueno. Mi nombre es Marcelo Lozada. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.